En el punto número 5, debéis pensar en micropropuestas que se conviertan en potentes contenidos. Esto hay que hacerlo siempre. Si tú quieres realmente apretar el acelerador en las redes sociales los primeros meses, tienes que subir por lo menos un buen contenido a la semana. Un contenido currado, trabajado, que esté estudiado para impactar al público. Si el cine fuese todo improvisado, como es gran parte de la música en las redes sociales, al final no conseguiría absolutamente nada, porque hay que estudiar el cine. Una serie de cine está completamente estudiada para que en el primer episodio, en los primeros minutos de cada episodio, te impacte, te atrape y te quedes. Y luego que en el cierre de cada episodio diga, guau, estoy loco porque me ve más. Bueno, pues tenemos, o sea, dentro de la naturalidad también que hay que exigir al artista la autenticidad y la pureza, desarrollar propuestas que, aunque sean pequeñas propuestas, que nos ayuden, ¿no? Y te voy a poner algunos ejemplos. Una canción por el día de la lucha contra el cáncer, que tú sabes que es la semana que viene. Bueno, pues vamos a tratar de hacer un cover o componer una canción cuya temática sea esa, para que el día de la lucha contra el cáncer, que la gente va a estar más sensibilizada y va a haber mucho tráfico con ese tema, nosotros podamos estar ahí. E incluso si hay un medio de comunicación que se interese o porque lo vamos a mover, pues que nos puedan entrevistar o puedan poner la canción. Bueno, puedes hacer un vídeo musical con un dueto, con un artista relevante. Eso es otra micropropuesta que tú tienes que decir, oye, tenemos que conseguir esto. Ahora vamos a ver el cómo, ¿vale? Pero yo quiero hacer algo con un artista relevante. Pero también puedes hacer un vídeo musical con un artista que no sea musical, porque conozcas al futbolista de turno o al actor de turno, una persona que sea influyente, pero no en el territorio musical. Y hay vídeos por ahí que son muy interesantes, ¿no? Entonces, estoy poniendo ejemplos, pero podría llevarme aquí toda la noche hablándote. Al final no hay fórmula, pero sí que debemos dedicar una parte de nuestro tiempo, de nuestra semana, a la creatividad en base a esos contenidos, ¿no? ¿Qué contenido podemos crear y desarrollar para las próximas semanas, para seguir impactando? Vídeo musical con un fan. Has detectado que hay un fan que canta bien y canta bonito. Pues ponte en contacto con él y haces un vídeo, o sea, una miniserie de 5 capítulos en vídeo que lo vas a subir a YouTube y a, ¿vale? A la red social.